La Municipalidad Distrital de Groceo Prado viene realizando la campaña de limpieza y recolección de residuos sólidos. A continuación presentamos a algunas personas que hablan acerca de este importante proyecto. Y primeramente agradecer al alcalde por darnos esta facilidad más que nada de lo que es la recolección de los residuos sólidos. Porque si nos ayuda bastante en lo que es la limpieza de nuestras calles y nuestras casas. También para la higiene de nuestros niños nos ayuda bastante y agradecerle a él por acordarse de nosotros. Porque si no, imagínense todo, salía todo, la gente a veces no sabe lo que es limpieza. Y ahorita nos están enseñando lo que es la recolección, lo que es residuos, residuos sólidos, todo. Y nos enseña también para mantener un poco más limpio nuestras calles, nuestras casas. En realidad me parece muy bien porque en justo esta zona estábamos padeciendo bastante con lo que es lo de limpieza. Ya teníamos harta basura en las calles, que es lo que ahorita se ha mejorado un 80% de lo que está. Y me parece muy bien lo que están haciendo. Nos están apoyando. Uno de nuestros sectores es el que ha sido designado para este apoyo. Y agradecerle, agradecerle al alcalde por esta gran obra que se está haciendo. Y sobre todo que interviene y nos ayuda con la salud de nuestros niños. Además del director de la institución educativa 22281, el cual se beneficiará con un biohuerto y la instalación de áreas verdes. En esta oportunidad quiero agradecer a la municipalidad por habernos considerado como el centro piloto a nivel del distrito de Grosio Prado para dar inicio con este proyecto como es el biohuerto y como es las áreas verdes que se van a formar en las instituciones educativas. De esta manera vamos a mantener ya las calles limpias, ordenadas, en las casas también formar el hábito del reciclaje. Dando inicio a las instituciones, posteriormente ellos también lo harán en casa. Es así que la municipalidad distrital de Grosio Prado está seriamente comprometida con la ecología y la conservación de nuestro planeta. Amigo Brucio Pradino, te agradecemos infinitamente tu compromiso de colaborar con este proyecto. ¡Juntos a que cuidamos el medio ambiente!